Querida familia Spellman, estudiantes, papás, profesores, todos quienes componemos esta casa salesiana, les quisiera compartir algunas noticias, algunas novedades que son importantes para lo que vivimos hoy y para lo que va a significar nuestro futuro. Vengan. Como ustedes bien lo saben, en los últimos 15 años nuestra casa educativa ha realizado una cantidad impresionante de mejoras significativas que siempre ponen al centro a nuestras queridas estudiantes y buscan mejorar las condiciones de su educación. Para eso hace algunos años implementamos lo que se llama el programa de diploma del bachillerato internacional. Luego de esa implementación, hace ya un año atrás tenemos funcionando de manera estable lo que es el programa de años intermedios. ¿Y qué soñamos hoy? Poder implementar el programa de enseñanza primaria, PEP, con el cual completamos estos tres programas que conforman para nosotros una oportunidad, una herramienta estratégica para seguir formando a sus hijas como buenas cristianas y honradas ciudadanas para la transformación de la sociedad civil. Junto a la implementación del programa de enseñanza primaria, queremos comunicarles otra gran noticia. El Colegio Spelman pasa a ser mixto. Queremos atender a un llamado de muchos integrantes de nuestra comunidad que nos interpelan preguntándonos ¿cuándo podrán formar así como a nuestras hijas, a nuestros hijos? Con alegría les comunicamos que desde el año próximo se abre el colegio mixto solo para segundo inicial. Queremos que aquellos que vayan integrando nuestra comunidad se puedan formar desde pequeños para también a ellos ofrecerles la posibilidad de ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Querida comunidad educativa Spelman, me despido de ustedes con un saludo y un augurio de un buen 2024. Espero que las buenas noticias que hemos comunicado puedan augurarnos un año bonito de trabajo en conjunto siempre en la búsqueda de lo mejor para nuestras estudiantes. Por último, no algo menos importante, les dejo la presentación de nuestra nueva identidad institucional. Este trabajo realizado por el Departamento de Comunicación lo verán reflejado en nuestras instalaciones educativas, lo verán reflejado en las redes sociales, lo verán también en nuestro sitio web institucional. Que tengan un feliz 2024.